Bueno, tenemos ahora sí nuestra comunicación para hacerle el aguante al compañero Ariel. Ariel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo estás? Y ahora un poquito cansado, pero bien, 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 con mucha fila para conseguir. A nosotros nos cansa solamente contar el recorrido, así que me imagino. Queríamos llamarte para darte mucha fuerza. Contanos dónde estás. Mirá, en este momento estamos saliendo de General Roca. Tenimos una actividad hoy en la radio abierta con los compañeros de la CTA, de la STB, compañeros de los mismos militantes y otro grupo de compañeros que pertenecen a un comedor. Hicimos una bicicleteada hasta el Consejo Liderante, donde fuimos ahora a los concesales. Ellos por protocolo no te permiten pasar, así que bajaron ellos, el presidente del Consejo Liderante, y bajaron todos los concesales del PJ, de otros partidos también vecinales. Y se mostraron muy contentos con la visita nuestra. Le dimos el petitorio con la nota, pidiendo que se expidan a través del Consejo Liderante a favor o en contra de la liberación de los presos políticos, pero que lo deben que no hagan, que sea una cuestión de debate, que votan con las organizaciones, con la comunidad en general. Dicieron que sí, que ya le iban a meter para discutir en el Consejo. Se armó una comisión ahí mismo, donde se le destinó un par de compañeros, donde se van a estar siguiendo todo el proceso del petitorio. Ellos calculan que en 15 días más o menos empiezan a tratarlo. Así que nada, volvimos a la radio abierta y ahora nos estamos yendo para Bahía Blanca, donde mañana tenemos una actividad con los compañeros de la UOCRA, que tienen también un compañero detenido de hace ya dos años y pico. Así que hacemos una marcha también en Bahía Blanca. De la tarde estamos partiendo para Santa Rosa La Pampa, donde el día jueves vamos a estar haciendo una actividad en la jornada. En realidad es porque es todo el día con los compañeros de Santa Rosa La Pampa y ya ahí vamos partiendo para Buenos Aires, pasando por distintas localidades, hasta llegar a Luján, donde vamos a concentrar con los compañeros y vamos a ir recorriendo también otra localidad más, hasta llegar a Matanza el día 4, donde vamos a concentrar en Matanza. Vamos a pasar a visitar a Luis y ya el día 5 nos encontraremos todos en 11, en casi 3, ¿no? Sí, y van a ir después para Plaza Lavalle, ¿no es cierto? Hola. Hola, Ariel, ¿me escuchás? Sí, se había ido... Sí, sí, ahora se ocupó. Sí, te decía, y después se van a Plaza Lavalle para el acto. Sí, 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 sí. Estamos... La verdad que estamos contentos, porque bueno, de todas maneras... En el Valle, yo el otro día se lo explicaba a Luis, en el Valle es muy complicado la cuestión, no lo del Valle me refiero a Río Negro y Neuquén. Acá, viste, siempre hablar de los presos es mala palabra, viste, y los medios, como se transmite mucho los medios nacionales y le dan muy poca bolita a los medios locales. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esta dificultad, más allá de fomentar la cuestión de la discusión y el debate, para que la gente entienda que los compañeros no están detenidos por delincuentes, están detenidos por pelear por el otro, por hacer las cosas bien, también dejar en discusión todo lo que nosotros vamos dejando atrás, para que el día de mañana empiecen a reactivarse y empezar a juntarse de vuelta, para empezar a... en realidad que esto no se termina acá. Esto no tiene que pasar la marcha, sino que siga motorizando otro tipo de cosas, y los compañeros la verdad que están muy contentos, porque se ven que la cuestión de la pandemia quedaron muy temorizados, que no salimos, que no juntarse. Entonces, nosotros le dijimos que con la bicicleta lo que queremos es también mostrar una herramienta de trabajo, y es la bicicleta que el 80% de la población en algún momento estuvo recorriendo de su casa al trabajo a través de una bicicleta. Nosotros, te quiero aclarar que no somos ciclistas, bueno, vos lo verás a la vez, y tampoco venía a funcionar yo que me agarra una bicicleta hace 15 años, pero nos pareció interesante lo de la bicicleta, es muy confortante, digo, tendría que trasladarnos en bicicleta, hacer bicicleta en la ruta, ayer estuvimos haciendo cerca de 17 kilómetros en bicicleta, la verdad que nos encantó, hoy vamos a ver, un ratito más, ya vamos a hacer otro tronto de unos 25 kilómetros, para concretar un poco la meta que teníamos por día, así que, nada, eso. Y su paque por ahí no puede empezar un poco mejor, porque la verdad que ahora ya estamos medio, con la garanta, ahora estuvimos gritando, saltando, y la verdad que... Medio cansado, ¿no? Una gran tarea de visibilización del tema de los presos políticos, estamos orgullosos de ustedes, sepan que no están solos pedaleando la ruta, que estamos todos los corazoncitos de FTV Miles ahí, acompañándolos, y bueno, nos vamos a ver ahora cuando lleguen, ¿no? El lunes. Pero no están solos, compañeros, ¿nos podés contar quiénes están con vos, quiénes bicicletean? Mirá, están bicicleteando un compañero, el frente transversal, dos compañeros, o sea, teníamos tres de FTV Miles, y hay un compañero que pertenece al partido de Moreno. Y somos, la verdad que muy contentos, todos muy convencidos de lo que estamos haciendo, muy convencidos, dejando algunas cosas, alguna diferencia de lado, ¿no? Pero siempre hay, ¿no? Por ahí hay pensamientos distintos, pero en este caso, se cayeron dos compañeros que venían de Milagrosalas, uno porque la mamá tuvo COVID, y tuvo un contacto con él, y el otro compañero que venía también de Milagrosalas, la señora se le adelantó el parto, así que se tuvo que quedar. Bueno, un tema más que importante para quedarse, pobre. No, tal cual, tal cual. Por eso tuvimos que bajar un auto, porque venía, iba una Splinter, una casilla rodante para seis personas, y un auto. Tuvimos que dejar el auto, porque no, no, que no manejaba después, que andábamos en bicicleta, ¿no? Así que, pero no, muy lindo, muy contento, la caravana muy bien recibida donde vamos. Hoy justamente nos tocó una sesión de servicio, le contaba a José Rodríguez, que estábamos cargando combustible, y para una familia que, que es San Juan, contentísimos, se bajaron del auto, nos abrazaron, nosotros con un poquito de miedo, pero bueno, no podíamos no hacerlo, y sacaron fotos con la camioneta, y muy contentos de levantar la caravana, que ellos venían siguiendo por radio, ¿no? Y ahí iban rumbo para otro lado, y justo nos engañaron en la ruta. La verdad que muy linda reflexión en todo lugar donde hemos estado. ¿Pito? ¿Qué bueno, Ariel? Qué bueno, Ariel, qué bueno, ¿no? Es muy importante lo que están haciendo, recorrer el país pidiendo la libertad de los precios y las prezas políticas. Nosotros, como decía Rod recién, acompañamos, sientan que no están solos, sabemos que el camino es largo, ¿no? Estábamos viendo el recorrido. Sé que van a parar en Bahía Blanca también, donde hay presos políticos también, donde está el ex titular de la UOCRA. Eso también acá en este programa se caracteriza siempre, bueno, por tratar de darle voz, ¿no?, a todas estas injusticias que lamentablemente se viven en este país, y principalmente quienes son nuestros referentes y nuestros líderes, ¿no?, de los movimientos sociales, como José Luis, Milagro, en el caso de Bahía Blanca, también el compañero, que está ahí esperando un juicio que nunca empieza. Sí, estuvimos hablando, Ariel, la semana pasada con Laura Burgos, así que cuando la veas, mandale nuestro cariño. El tema del juicio de Bahía Blanca están, bueno, los compañeros Humberto Montero, Burgo, Molina, etcétera, muchos compañeros que... 14 en total, 6 que están en juicio, algunos que arreglaron abreviados porque ya no aguantaban más las situaciones y, bueno, terminaron arreglando abreviados, pero hay compañeros que siguen ahí luchándola, peleándola, porque pelear por los derechos de los trabajadores no es extorsión, ¿sí? Así que, bueno, Ariel, realmente nos alegramos muchísimo a hacerte un poquito de GPS para que la buena vibra te traiga para estos pagos. Y, bueno, te acompañamos y acompañamos a todos los compañeros que están haciendo la bicicleteada por todo el sur de nuestro país, viniendo para Buenos Aires para visibilizar estos 866 días que lleva nuestro compañero Luis de Lía detenido injustamente por el offer y por el orden de la Embajada de Estados Unidos. Y, realmente, bueno, el lunes 5 vamos a estar en Plaza de la Valle todos esperándolos y haciéndoles la recepción que ustedes merecen. Descansen, bueno, pedaleen fuerte y lleguen bien y sanos a Buenos Aires, ¿sí? Sí, vamos a hacerlo lo más tranquilo posible para poder llegar bien. Y, nada, voy a repetir con mucha ansiedad por estar acá. Y, la verdad que estamos a disposición de los que quieran hablar con nosotros, cuando quieran. El teléfono, para que si hay veces que no lo vamos a poder atender porque estamos en viaje. Pero yo voy a bajar la información. ni bien tengamos el teléfono, así que cuando quieran no hay ningún problema. A nosotros o a los compañeros que estén en cada localidad. Buenísimo. Te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios. Tito, ¿querías preguntar algo más? No, no. Creo que ustedes lo dicen todo y, nada, agradecido por esto. Y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.